Ahora, damos la bienvenida a nuestro primer ponente, Gervasio Montero Gutenberg, hablante y estudioso de la lengua Ombiayitz-Guabe de San Mateo del Mar, Oaxaca, México. Él es licenciado en Educación Bilingüe e Intercultural por la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, en BIO. Es maestro de Desarrollo Educativo con énfasis en Diversidad Sociocultural y Lingüística por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad de Ajusco y doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación se centran en Antropología Cultural y Educación Indígena, variación dialectal en educación, enseñanza de lenguas originarias como primera y segunda lengua y formación de docentes indígenas en contextos plurilingües. Es miembro de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina y de la Red Temática de Investigación en Educación Rural de Conacyt. Actualmente es profesor de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca y colaborador en el Postgrado de Pedagogía de la FES Aragón-UNAM. Su presentación de hoy se titula Interpretación y Cosmovisión, Esopo en la Lengua Ombeayitz-Wave. Gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como han mencionado, soy Gervasio Montero Gutenberg. Soy hablante de la lengua Ombeayitz y pertenece a esta cultura también, ¿no? De la variante de San Mateo del Mar Oaxaca. Y bueno, en esta ocasión voy a comentar con ustedes, platicar un poco esta importante Importante y noble tarea de ver otros mundos, ¿no? A partir de las palabras. Y estas palabras, justamente en específico de Esopo, para ver e interpretar estas nuevas visiones, nuevas cosas, nuevas situaciones en otro mundo, ¿no? En este caso estamos hablando del Unbeyes o del Uave. Y bueno, para empezar un poco, para que nos vayamos ubicando, ¿quiénes somos los Icos o los Uaves? ¿Dónde estamos ubicados? Pues prácticamente somos un grupo relativamente pequeño. Estamos asentados en el sureste oaxaqueño, específicamente en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Integrados por cuatro grandes pueblos, como son San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santa María del Mar. Pero esta plática deriva un poco, justamente, de la visión de los Icos de San Mateo del Mar. En ese sentido. ¿Y por qué hablamos de estas cuestiones, por ejemplo, ¿no? En esta relación o en esta vinculación que existe. Si bien hay muchos elementos que ponemos sobre la plataforma o sobre el escenario para poder hablar justamente de estas visiones en las que hacemos referencia, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar estas lenguas o cómo mirar todas las lenguas y poder luego hacer una cuestión de interpretación, como la hemos denominado aquí, ¿no? En otro mundo, como yo le denomino, o en otra lengua, en este sentido. Entonces, vamos a hablar o van a interrelacionarse, configurarse muchos elementos, pero sobre todo estos tres a mi consideración, ¿no? Los sentidos, los significados y la cosmovisión. En ese sentido, para poder reflejar de alguna manera esta visión de las cosas, de las circunstancias que van mencionando, ¿no? En este contexto diferente, pero a la vez muy interrelacionados, ¿no? Con las visiones. Y ahorita vamos a ver entonces cómo se miran estos. Entonces, a partir de las lenguas se van teniendo estos matices, ¿no? A partir de la configuración que se le da y obviamente a partir de estos saberes o visiones propias que se le adjudica a las situaciones a partir de la lengua misma, ¿no? Entonces, en ese sentido cobra mucha relevancia esta cuestión que hablamos, ¿no? De Esopo y para poder llevarnos a esta otra lengua, como en el caso de Lombeyes. Y entonces, me parece interesante esta cuestión de hablar de mundos, de hablar de miradas, de hablar de visiones, pero también estas relaciones o estos vínculos que vamos a emprender o vamos a tener de intermediario para poder entonces establecer ese diálogo, ¿no? Porque no se pierde, sino que más bien se pone sobre la plataforma de poder hablar de ello, ¿no? Y estamos hablando de inicio o de intermediario justamente las lenguas como tal. Y en ese sentido, a partir de estas lenguas vamos mostrando justamente estas ideas, estos pensamientos o estas miradas de manera específica para poder abordar estas situaciones que nos van planteando, ¿no? En ese sentido, y vamos acercándonos de alguna manera entonces a estas realidades y poder mostrarlas también, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, el Lombeyes va a tener, va a tener cosas muy, muy específicas y muy importantes a la vez, ¿no? Entonces, desde esta mirada de la cultura, del grupo y de cómo ha ido conformando su visión de las cosas, ¿no? Entonces, van a ir haciendo matices en ese sentido, pero partiendo de un escenario, como no es el caso del Esopo, y poder ahora interaccionar, vincularse con esta otra lengua, ¿no? Entonces, por eso decimos que la lengua, pues es fundamental. A partir de ella nombramos todas estas realidades o todas las situaciones que convergen y emergen desde nuestra propia realidad y desde nuestro propio contexto en ese sentido, ¿no? Entonces, eso nos lleva a considerar, y por eso denominé en ese sentido, ¿no? Esta relación o esta plática ahorita de cómo se van visualizando las cosas, ¿no? A partir de la propia visión de este grupo, estamos refiriendo a los hijos, y entonces van a tener una mirada específica a partir de esta interpretación que se hace, ¿no? Entonces, esta cosmovisión o esta visión de las cosas, pues va a triangularse desde diferentes maneras, ¿no? Entonces, vamos a hablar del Yet Monapod, ¿no? Donde van a converger diferentes personajes, como lo hace alusión Esopo, desde los cerros, desde los zorros, desde los perros, ¿no? Entonces, diferentes elementos que son parte de este Yet Monapod, ¿no? O también vamos a hacer referencia desde el Basakats, ¿no? Y que todos estos van a tener sentido y mucha relevancia a través de los saberes que va a anteponer el Icote, por ejemplo, ¿no? Como el Ajahuarán, el Andreyerán, Dojón Basarán, ¿no? Entonces, esos son los que se configuran y que dan sentido y significado esta concepción o esta cosmovisión que se ha denominado, ¿no? Desde él y desde los Icotes, ¿no? En ese sentido. Entonces, vamos de esa manera llegando entonces a poder correlacionar estas visiones, ¿no? Entonces, y aquí hago una mención especial sobre todo a nuestro maestro dentro de tantos oficios y de tantas actividades que realizaba. Uno de ellos era justamente en pro de las lenguas indígenas, ¿no? Estamos hablando del del maestro Francisco Toledo, ¿no? Que a partir de de esta iniciativa, él pues dio mucho realce, mucho impulso, sobre todo en este terreno del activismo, pero en específico el impulso, el desarrollo, el fortalecimiento y la revitalización de las lenguas indígenas. Y justamente en este marco de las iniciativas se integra el Lombiaíes, ¿no? En este acercamiento para poder hacerlo en Esopo, ¿no? A partir de las narrativas que que van mencionando. Y entonces ha sido y fue una actividad muy interesante poder establecer o poder partir de los elementos que que mencionaba Esopo y poder llevarlos al al contexto de los icos y a partir de las lenguas indígenas, ¿no? Si bien hay hay muchos elementos o los personajes pueden converger y pueden convenir en este en un escenario o en varios contextos en ese sentido. Y entonces no están alejados, ¿no? No están alejados de esta visión de los icos, ¿no? Porque casi que van muy vinculados en tanto al sujeto, a la deidad, al elemento, a la situación que se van mencionando, ¿no? Inclusive hay uno que es muy ad hoc cuando habla del pescador, por ejemplo, ¿no? Y la red, ¿no? O sea, algo muy específico porque tiene relación directa con la actividad o una de las actividades principales, ¿no? De los sujetos icos, ¿no? En este caso, en el caso de los hombres, ¿no? Que son en la mayoría pescadores por el contexto mismo, ¿no? Del grupo. Y entonces en esa mirada, pues lo fuimos adaptando en estas circunstancias, en estas situaciones comunicativas, pero también justamente respetando las características y los elementos propios de los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido nos pareció de entrada un ejercicio muy, muy importante y muy interesante porque nos permitió justamente, ¿no? Partir de una cuestión ya escrita, como en este caso los textos de Sopo o los 20 textos considerados como fábulas que se eligieron para poder hablarlo ahora en el contexto de los icos, ¿no? Entonces, en ese sentido fuimos haciendo la relación y esta relación en términos de la interpretación, como yo decía hace rato, porque no existe una equivalencia directa, ¿no? De palabra a palabra, oración, oración, frase por frase, no. No, sino que es meramente un acercamiento a estas realidades, como yo mencionaba hace rato, en tanto que, pero sí permanece el sentido, el significado, el mensaje, más o menos lo que se quiere dar a entender, ¿no? Entonces, en esas situaciones nos vamos enfrentando cosas muy, muy particulares en tanto este ejercicio, ¿no? Porque no es lo mismo partir de la lengua o de la primera lengua, en este caso, la lengua indígena, por ejemplo, para poder luego pasar todo español. En este caso fue de manera viceversa, ¿no? Ya estaban los elementos en el español. Ahora el ejercicio era pasarlo en el hombellismo. Pero en estas características, pues, tanto lingüísticas, discursivas, pues, se fueron matizando ciertos elementos, como yo mencionaba. Entonces, pero también iban reflejando otras circunstancias y otros elementos que fueron muy, muy interesantes, ¿no? En este contexto de la situación comunicativa, de la interacción, del diálogo, en esos términos de la interpretación, ¿no? Y... Y de no la equivalencia directa, ¿no? En ese sentido. Entonces, algunos elementos que yo iba resaltando en esta cuestión es justamente desde la palabra fábulas, ¿no? Este es muy, muy interesante. Justamente, justamente yo estoy realizando una pequeña investigación en este sentido desde el contexto de los psicólogos para visualizar justamente en eso, ¿no? Sobre las tipologías, por ejemplo, de textos que pudieran estar con esta cuestión de los géneros literarios que conocemos en el español y que para muchas lenguas, ¿no? No existe como tal esta diferencia para decir fábulas, cuentos, leyendas, ¿no? Sino que hablamos más justamente desde el Nandaraco, lo que podemos interpretar como lo que se habla, lo que se dice o lo que se narra, ¿no? En ese sentido. Y entonces, sin embargo, hay matices también o hay especificidades en cada una de las lenguas, ¿no? Y en el hombre ahí no es la excepción, ¿no? Es decir, va a depender del escenario desde donde se habla y de los personajes o de los sujetos que intervienen interactuar, ¿no? En ese sentido. Entonces, y obviamente entonces nosotros vamos a hablar de este elemento del Nandaraco, ¿no? Como tal. Otra cuestión, ¿no? Si también en uno de los textos habla de la muerte y el... ¿Cómo dice? El viejo y la muerte, por ejemplo, ¿no? Y yo hago esta cuestión de decir, ¿no? Pues la cuestión de la palabra muerte no existe como nombre en el hombre ahí, ¿no? Sino que más está relacionada a la cuestión verbal, ¿no? En su figura como el morir, ¿no? Entonces, pero no como sustantivo, ¿no? En ese sentido. Entonces, se hace este acercamiento, entonces, de esta interpretación que yo mencionaba, ¿no? Como el Nehan Mondeo o el que viene a traer a los que ya se murieron, ¿no? En ese sentido. Entonces, va relacionado a esta cuestión de lo que yo estaba mencionando, ¿no? Entonces, existe una vinculación, un diálogo de por medio, porque en ese sentido las lenguas reflejan ese sentido, ¿no? De poder manifestar, de poder expresar y de poder dar a conocer una realidad. Si bien lo que decíamos no es una directa traducción, pero sí el acercamiento y el panorama en ese sentido, ¿no? Entonces, y en esta cuestión, pues cada una de las lenguas del mundo, llámese indígenas y otras lenguas, ¿no? Entonces, tienen esta forma de ver e interpretar las realidades, ¿no? Entonces, otra cuestión interesante, los marcadores, ¿no? Como conocemos el español de artículos y las lenguas indígenas, o muchas de ellas, esta cuestión es de los... Marca como determinantes indistintamente, por ejemplo, del género y del marcador de pluralidad, ¿no? En ese sentido, muchas de ellas, ¿no? Es indistinto, ¿no? El hombre a diez es una de ellas en esta cuestión de género, ¿no? Lo utilizamos indistintamente. Otra cuestión ahí que me pareció interesante, se habla de hermanos, ¿no? En general, en el español también se puede... A veces se puede matizar, a veces no, se habla en términos generales, ¿no? Pero en el hombre a diez se debe ser muy específico, ¿no? En ese sentido, si estamos hablando de hermanos mayores o de hermanos menores, ¿no? Por ejemplo, ya sea de Xicojo o de Xichí, ¿no? Respectivamente. Entonces, esa era una de las cuestiones también, ¿no? Que se se iba matizando, ¿no? Y, bueno, con esta cuestión de moraleja, ¿no? Como se le conoce en esta correspondencia por el tipo de quien de esta clasificación y hablándose de fábulas, que es algo característico, ¿no? Entonces, también, ¿no? En las lenguas, en este caso, el hombre a diez, pues, se denomina como toda una frase explicativa, ¿no? Y a un diamantien maquillaje Godwish, lo que está queriendo enseñarnos. Y esto es algo característico. Sí, sí es cierto para las lenguas, ¿no? Sentado que cualquiera de estas narrativas siempre lleva implícito una cuestión de orientación, un mensaje, una enseñanza, ¿no? Entonces, están como implícito en ese sentido, ¿no? Entonces, eso era como que algo interesante poner a Colombia y a diez en este marco, ¿no? De esta cuestión. Y entonces, como veníamos diciendo, esta cuestión de poder abordar los textos de Sopo y ponerlo en el contexto de la lengua en diez ha sido como interesante y poner frente a retos, ¿no? Retos desde este diálogo, como decíamos, pero también, por otro lado, la cuestión de la escritura, ¿no? La forma de registrarlo, de las formas gráficas para poder asentarlo en un papel, ¿no? Y tener ese registro en esta cuestión, ¿no? Entonces, como decíamos, no podemos hablar de unas equivalencias directas entre palabras, frases, oraciones, sino que, pues, se da en este marco, ¿no? En este marco de las características particulares de cada una de las lenguas y que nos habla, sobre todo esto, nos habla de estos mundos y de estas interpretaciones y de estas realidades, pero que vemos en plataformas que convergen, dialogan, se vinculan y que nos dan a conocer, o es una forma de dar a conocer también como estos elementos, hablándose en términos de las lenguas indígenas, de ir asumiendo nuevos retos, nuevos roles y, sobre todo, nuevos espacios de uso, ¿no? Y en esta cuestión de la difusión y de la divulgación de la escritura ha sido como de las partes más fundamentales también, ¿no? En esa cuestión, ¿no? Hablando. Entonces, ha sido como que en este marco hablar y poner en panorama y decir y mencionar desde las lenguas, pues, es hablar sobre esta cuestión de los mundos, de los contextos, desde los escenarios, donde convergen y emergen cada una de las lenguas, ¿no? Entonces, cada una con visiones distintas, sí, pero que pueden también llegar el momento de establecer este diálogo, este vínculo, ¿no? A partir de uno u otro, en este caso, fue primero del español para hacer la interpretación a lumbia y es, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, se dan a conocer y se desarrollan, pues, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para poder hablar justamente de los textos de Sopo en el marco de la cosmovisión y la interpretación o la visión de los ticos a partir de la lengua, ¿no? En este caso. Dios mando y con. Tampame.